Estimados amigos, Bagnol Costa Rica desea invitarlos a esta charla interesantísima, la cual consiste en protocolos de comunicación canilí. Muy buenas tardes, días, noches, cuando vayan a ver este video. Nuevamente, un gusto para mí estar con ustedes compartiendo estas experiencias y sobre todo datos muy interesantes referende al mundo, en donde nuevamente tendremos nuevas tendencias, pero sin embargo y sin olvidar principalmente que el protocolo, las comunicaciones es lo que tenemos hoy en día y para ello tenemos a mi buen Alexis Varela desde Costa Rica, que el día de hoy nos va precisamente a platicar un poco de conformación a estos protocolos que mucho se ha dado algunas dudas y sobre todo las temáticas de cómo estos deben de funcionar y simple y sencillamente cómo aplicarlo en el día a día en nuestro diagnóstico, en nuestros talleres. ¿Cómo estás, mi querido Alexis? Saludos hasta Costa Rica. Muchas gracias, muchas gracias, mi estimado y querido hermano menor Noé. Un gusto saludarte hasta Ocampo, Tamaulipas, México, desde Orotín a la Juela, Costa Rica. Vea qué trabalenguas. Bueno, contarte que estamos elaborando un material mucho más técnico que las ocasiones pasadas y ahorita les hago una demostración, si sería bueno o no, que ahí me estés haciendo consultas para que quede ilustrado el análisis y les voy a contar a dónde quiero llegar. Primero, como te digo, un gran abrazo hasta México. Gracias, igualmente. Vamos a ver. Resulta ser, bueno, nosotros estamos impartiendo este curso de protocolos CAN y LIN vía online. Ya lleva algunas semanas. Dicho sea de paso, hay mexicanos. Y el punto medular acá es la gran necesidad que tenemos de conocer las características de los protocolos porque hoy por hoy es el pico de tecnología automotriz. Esto quiere decir, perdón, que nosotros necesitamos actualizarnos en esa área. Entonces, casi que te repito el mismo ejemplo de la vez pasada, ¿no? Resulta ser que cuando hay un código U, la persona accesa con un osciloscopio y no ve ninguna trama, pues ya el proceso, ya lo hemos comentado, es bastante sencillo. Pero nosotros tenemos que recordar que el protocolo CAN al ser una estrategia de comunicación es muy amplio el tema. Por ejemplo, los protocolos se basan en BIT. Resulta que CAN trabaja sobre mensajes muy bien definidos en una serie consecutiva de BIT formando la trama. Y aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque hay cinco tipos de trama. Está la trama estándar, la trama extendida, la trama remota, la trama de error y la trama de sobrecarga. Eso quiere decir que si yo necesito encontrar un problema en un caso, y te voy a dar un punto o un ejemplo bien específico. Una de las reglas que sigue el protocolo CAN es que cuando un nodo o módulo percibe la falla de un sensor o un actuador, tiene la obligación primero de poner el error dentro de la red, presentar en su protocolo el trama de error. Pero como el CAN es muy solidario, todos los nodos de esa topología o red se van a contaminar. Y aquí este caso es cuando llegamos a un vehículo que tenemos cuatro o cinco módulos o nodos cargados de códigos y casualmente son cargados de códigos falsos. Esto quiere decir que en este caso, en esta falla específica, vamos a tener tramas, como ahorita vamos a analizar alguna. Entonces, esto quiere decir que tengo que ser consciente de que cuando tenemos muchos módulos o nodos con códigos, muy posiblemente el problema sea de un nodo o de un sensor u actuador de un nodo, pero contamina toda la topología o la red. Por eso, en esos casos específicos, tengo que adentrarme en el asunto. He preparado dos videos con el equipo Picosco, uno de protocolo CAN, otro de protocolo LIN, para que lo comentemos un poquito. No sé cómo vamos por acá. Perfecto. Muy bien, excelente. Creo que el preámbulo técnico aplicado hacia el protocolo y cuál es la finalidad del análisis es lo que lo hace interesante. Así que adelante, empecemos con el análisis técnico de alguno de los que tengas preparado. Muy bien, vamos a trabajar en un Hyundai Veloster 2012, por ejemplo. Hay varios dentro de todos los laboratorios que tenemos, pero elegí este por ser un poquito más sencillo, con menos módulos. Correcto. Entonces, lo primero que tiene que saber el técnico es que viendo esto... Uy, Dios mío, algo le pasó a mi perro. Viendo los desgloses de las tramas, como está presentado aquí, no tengo ningún tipo de base para diagnóstico. Hay que recordar que la base de estas amplitudes es aceptar la estructura y, por ende, valorarla, evaluarla y por qué no analizarla. Por eso, hay gente que da este desglose de tramas en donde uno, vean, al final de cuentas, se está viendo, pero no está viendo nada. Entonces, yo te voy a pedir para involucrarte, aquí tenemos los ID de las tramas. ¿Lográs ver bien el escritorio? Sí, se ve perfecto. Yo deseo que escojas alguna, la que usted guste. Ok, vamos al 2A0, el que está ahí abajito del puntero. El 2A0, ok. Esto es... Todo esto está elegido en hexadecimal, ¿verdad? Ok. Yo puedo pedirle al equipo que me lo cambie en binario. Perfecto, muy bien. Esta decodificación, uno elige cuál usa. Eso queda muy a lo personal. En lo particular, me gusta más el hexadecimal. El hexadecimal, correcto. Aquí tenemos la trama. Ok. Picosco. Picosco. Nos ayuda mucho en lo siguiente. Voy a hacerlo un poquito más grande. Nosotros tenemos que saber que la trama acá trabaja por campos. Aquí tenemos el campo de arbitraje, que lo ponen en color naranja. Ok, muy bien. No sé, lo ves bien naranja. Sí, estoy bien. Te ve perfecto. Claro, adelante. El ID 2A0. Resulta que antes tenemos el bit de arranque, que es este gris. Ok. Aquí, lo que hace Picosco, que en los partículas... Bueno, y otros equipos, la verdad. Estaba haciendo el... Estaba viendo el MISIC, que lo hace también con este detalle. Cada campo me lo pone en un diferente color. Entonces, tenemos el arbitraje, que me da dos informaciones. Primero, el módulo que presenta la trama. Y segundo, la prioridad del mensaje. Me da los bits de control para saber si esta es una trama estándar o si es una trama extendida con base al valor del bit. Ahorita hablamos de eso. Perfecto. Nos dan el campo de control. Nos dan el campo de datos. Voy a correr un poquitito las cámaras, porque me están tapando por acá. Nos dan el campo CRC de confirmación y el ACK. Curiosamente, dentro de las reglas se dice que estos bits que están marcados con gris son los bits de relleno. Voy a irte ampliando para que notes cuando Picosco me lo aclara. Cada uno de estos señalamientos es un bit de relleno. Pero me quiero ir al inicio de la trama para que tus alumnos o tus seguidores puedan determinar que la información que dan Picosco es tan completa y tan compleja que me da el bit RTR, el IDE y el que se usa de emergencia. Esto quiere decir que yo aquí tengo el desglose de la trama. ¿Cuándo necesito saber esto? Cuando quiero identificar si el problema puede estar por el módulo, por el controlador del módulo, por sensores actuadores o por quien recibe la comunicación. Sí, la comunicación en este caso. Entonces, aquí es donde entra el juego, como te decía, de que la persona tenga información completa de todos los tramas. Voy a elegirte otra. Les recuerdo y quiero, con todo el debido respeto a todos tus seguidores, aclararles. Aquí estamos dando un enfoque para conocer un poquitito las tramas y los protocolos CAN y LIN. Esto no es un curso como tal. Obviamente va a quedar mucha información en el aire, va a quedar mucha duda. Por eso queremos invitarle o no. Él les va a invitar a un curso presencial que tenemos por allá. Pero sí, con las disculpas de que por más que se quiera en una charla no se puede evacuar un tema tan amplio como es esto. Más con análisis práctico. ¿Por qué no es correcto? Aquí quiero aclarar ese punto. Si uno estudia esto desde el punto de vista teórico, es muy sencillo. En realidad se vuelve muy práctico, muy manejable, pero en la práctica se complica. ¿Por qué? Porque hay muchas reglas que no se cumplen. Por ejemplo, hay una regla que dice que cuando un módulo o nodo siente o es parte de un error, presenta una trama que rompe con el protocolo del CAN. Destabiliza la trama en algunas áreas de vid de relleno, de amplitudes, etcétera. Eso no siempre se da. En la práctica y en el laboratorio hemos entendido que no se da. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me interesa el día de mañana trabajar en carros híbridos, eléctricos, publiqué hace poco a los amigos un sensor de dirección que trabaja por efecto anular de sensores ópticos con doble anillo y se analizaba el funcionamiento de los sensores, de la comparativa en los giros 1070 grados me parece que era y la persona tiene que entender que si hay un código por ejemplo de este sensor de dirección asistida tiene que hacer dos procesos. Uno, el diagnosticar si es que tiene acceso a todo lo que son los emisores y receptores ópticos. correcto. Ese es digamos el área interna del sensor pero si quiere verificar todo el conjunto integrado de este sensor se comunica con un módulo por el protocolo CAN. Ok, perfecto. Entonces quiere decir esto que si tengo problemas de una dirección asistida perfecto pero puede ser perfectamente que sea de protocolo. Si tengo problemas de lo que llaman alternadores inteligentes puedo tener problemas de un protocolo Lean. En otras palabras antes de ponerme a cambiar piezas tengo que saber que hoy por hoy toda la comunicación entre sensores actuadores y nodos se da por medio de protocolos. Así es. Esa es la actualidad. Están fallando ya. Tenemos problemas ya. ¿Esto qué quiere decir Noe para volver al tema? Voy a elegir otra otra trama. Voy a elegir esta 0 a 0. 0 a 0. Ok. Aquí la tengo. Voy a ampliarla un poquitito y aquí me corresponde determinar cómo está el campo de arbitraje el campo de control los bits de estabilización y de identificación cómo están los datos cómo está la confirmación y cómo está la finalización de la trama. Si en este ACK se llama tengo alteraciones tengo que deducir que este esta información el que le toca recibirla que ahorita hablamos de eso la está recibiendo mal no la está digiriendo porque aquí si nos vamos a la teoría que es cierto hago la aclaración dice la teoría que si un nodo presenta una trama todos los nodos en la red o en la topología tienen que leer en el mismo instante la trama todos a la vez sean 5 sean 8 sean 10 sean 3 los que sean ok entonces pongamos buena atención a esto si yo soy el nodo de la PCM y pongo una trama todos los otros nodos conectados a esta topología o red tienen que leer esa trama esto quiere decir que esa trama no es que se va desplazando por el cable porque si no si eso fuese así primero le llega a una después a otra después a otra y se vuelve muy lento el proceso por eso se dice que por eso en idioma binario juego de amplitudes cuando un módulo presenta una trama lo que está presentando son diferencias de potencial que se ven reflejados en toda la red entonces eso es como que yo envíe un mensaje a 5 personas y se lo envíe en forma simultánea y las 5 personas lo tengan en forma simultánea esa es la primera parte eso demuestra que las amplitudes o voltajes no son desplazamientos ese es el primer punto que hay que tener claro este tema es muy amplio ¿no ve? estoy tratando como interesante claro y el otro asunto que no deja de ser interesante es que se dice en la teoría que cada nodo va a leer el mensaje si le interesa y le importa lo acepta y si no lo rechaza es correcto es un identificador un identificador correcto entonces la pregunta que hay que hacerse es bueno pero pero como hace otro nodo para leer si ellos no tienen análisis eso nos llega a una conclusión cuando usted está hermanando adaptando un módulo lo que usted está haciendo en el software es alimentándolo de todas las tramas que va a presentar y que va a recibir por eso el nodo que recibe le llega a la trama la compara con su información y dice esta me sirve la tomo esta no me sirve la descarto porque tiene que ser comparativo porque es lógico entonces ahí es donde viene la gran importancia de la programación la hermanación o el término que se quiera decir perfecto y por qué hago este comentario porque entendamos que estas tramas tanto las presenta el emisor como las tiene que tener respaldadas el receptor o los receptores por eso según fallas y ya a nivel grande es donde necesito entrar acá al análisis de las tramas en sus campos en sus vid en el tipo de trama en el identificador en el curso en línea que dicho sea de paso fue anterior y ayer uno de los alumnos dicho sea de paso mexicano comentaba cómo hace uno para saber qué módulo presentó esta trama y tenemos diferentes alternativas hay una que se llama decodificación simbólica eso no es cualquier equipo que lo hace son equipos generalmente de alto post en donde la decodificación que es sencillamente la traducción del mensaje se puede hacer identificando específicamente el mensaje pero lo hace en forma parcial no total entonces el equipo es un poco caro pero no a los que hemos visto no es completo la otra forma que hay que cuesta más es analizarlo en forma hexadecimal y seguir las reglas del protocolo CAN y con eso determinamos algunos aspectos del yo no sé si voy muy rápido todo excelente no 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 está más que claro todo entendible ah perfecto entonces quiere decir que yo llego a a analizar por ejemplo este Hyundai entonces lo primero que tengo que saber es que ella él tiene una serie de buffer buffer son muestreos temporales que toma el equipo ok y cada buffer está formado por diferentes paquetes por ejemplo este buffer 32 está formado ya te voy a decir con cuántos paquetes ok aquí sigo aquí sigo aquí sigo y ahorita te digo la importancia de esto quiere decir que este buffer está formado de 58 paquetes o sea de 58 tramas ok puede ser que ahí ya se diera la producción cíclica o es posible que todavía no va a depender de los identificadores de las tramas y así sucesivamente podemos si si disculpa te interrumpa nosotros podemos hablar del concepto latencia si no el concepto latencia se aplica cuando hay prioridades de mensajes entonces uno se espera hay un alargamiento en la hora de presentar el mensaje que en términos populares se le conoce como enviar el mensaje que a la hora de la hora no es así pero no importa entonces la latencia tiene que ver con eso y eso quien lo elige es el campo de arbitraje el que está en naranja ok entonces la persona tiene que conocer las características de este campo para saber o tratar de identificar el nodo que lo presenta y la prioridad del mensaje y según la prioridad te das cuenta si este mensaje aunque no tengas claro un ejemplo muy conciso ayer o antier en el curso ayer veíamos que si yo tengo equipo que haga decodificación simbólica me decía en lugar de esto de esta numeración me pone me ponía engine data ok ya sabía que es del motor y después aquí aquí me ponía revoluciones del motor temperatura del motor y sensor de velocidad por ejemplo si yo no tengo esa decodificación simbólica yo no voy a tener esa información pero sé que si es en estos octetos del campo ya yo sé que están designados ascensores y actuadores perfecto muy bien y como no tengo para terminar no hay disculpa como no tengo un decodificador simbólico que me lo diga pues tengo un escáner que me dio un código entonces comienzo a enfrentar los dos para buscar en realidad en esos casos complejos donde a ciencia cierta no se sabe qué módulo está fallando o si es el módulo o si es un sensor o si es un actuador etcétera etcétera si no me decías sí fíjate hay algo muy interesante que muchos cuestionan sobre este tipo de temas vea hay algo que hace unos días una persona me manda un mensaje un correo electrónico cuestionando que si bastaba y era suficiente con en un osciloscopio poder ver solamente que la trama se viera vamos a poner entre comillas bonita porque es la manera en la cual interpreta que la trama cumple al menos las amplitudes sin embargo hay conceptos muy curiosos como por ejemplo el concepto de señal espejo me imagino que te lo han de haber cuestionado mucho que si las tramas se ven igualitas que el espejo es una manera de diagnosticar que está en correcto estado y por otro lado vemos muy claro ahí en la finalización del mensaje por estrategia del protocolo tenemos ahí donde se cierra el mensaje una una diferenciación de amplitud muy diferente en toda la otra trama que realmente si me pongo a analizarlo o verlo un poco más a fondo entonces rompería con la regla de las amplitudes estandarizadas y es ahí donde podemos caer en un error si no entiendo realmente el fundamento del protocolo CAN número uno por amplitudes número dos en el concepto o el tecnicismo de que la señal espejo y porque el último bit ahí se ve claramente que hay una amplitud distinta que nos puedes platicar de estas prácticas que se generan en campo sí yo en lo particular voy a respetarlas porque cada quien elige qué proceso sigue pero sí en mi opinión está muy alejado porque por ejemplo se dice que en el campo ACK tiene que ser un primer video recesivo y el otro dominante inclusive el trama no termina aquí el trama termina aquí donde tengo el mouse así es así es entonces ¿qué quiere decir eso? que si quiero ver una trama bonita bueno sí sí es una manera de diagnosticar muy básica la persona que se va sobre esa línea espejo y que se vea bonita y que las amplitudes sean correctas o sean parejitas etcétera solo va a buscar falla digámoslo así fácil porque permíteme ponerte un ejemplo voy a salirme de acá adelante resulta te voy a poner un ejemplo donde se mide permíteme mover un poquito las cámaras donde se mide una trama con un equipo inclusive que se vende en México que es el el Zoom inclusive ahí está con el Mazda mío y aquí tenemos ok aquí empezamos con varios problemas por ejemplo muy claro déjame ver si puedo detenerlo es que quiero detener en un trama específico ahí ok en esta trama la pregunta ¿qué tipo de trama es? ¿remota extendida estándar sobrecarga ¿cuál me faltó? me faltó una estándar extendida remota de error o sobrecarga primero no sé si vemos hay anomalías ya no está en espejo esta la amplitud mayor es muy recta esta es ondulada pero entonces aquí hay problema segundo tercero si tengo la falla en este sector ¿en cuál sector es? ¿en cuál campo es? para determinar a dónde me voy esto quiere decir que si bien es cierto uno puede estar usando un osciloscopio como este pdl de zoom y podemos analizar las tramas pero hay todavía otro problema que tengo que tomar en cuenta y quisiera preguntarte a ti ¿la amplitud de esta trama es la misma que esta? ¿o es la misma que esta? pues ahí a simple vista no puedo verlo no tengo un poquito más de información pero las amplitudes en teoría teoría deberían de ser idénticas ese es el asunto en teoría en teoría más en la práctica nos llevamos sorpresas muy diferentes claro voy a buscar vea esta trama aquí aquí por el que conoce los campos dice bueno aquí tenemos un problema en una variación de amplitud en un campo de datos quiere decir que haya algún sensor o algún actuador en este paquete en este módulo que me está dando problemas voy a ver si encuentro como por acá me voy a volver un poquitito porque hay una imagen donde se nota la diferencia de amplitudes de las tramas a ver veamos voy a ahí ve ve la amplitud de esta trama ¿es igual a esta? ¿es igual a esta? no no para nada y entonces esa es una estrategia que usa el fabricante para identificar también los módulos pero eso no es falta exacto y es a lo que caemos que en la práctica bien lo decías ahorita analizarlo en una imagen es sencillo en la práctica para analizar esas situaciones es el verdadero reto del técnico ver esas esas cualidades ¿verdad? que es lo que lo hace interesante de esto pues fíjate que es un tema muy amplio que desgraciadamente no se puede ver en una charla y obviamente para la toda la gente que está viendo este video en este momento déjenme comentarles que este curso va a estar presencial en Querétaro Querétaro les voy a dejar en la descripción del video el correo electrónico y un número telefónico para que se pongan al contacto y pidan informes porque este encuentro es fundamental y vaya que estoy hablando que a pesar que estamos en un 2022 aún es un tema muy desconocido es un tema a lo mejor no manejado no común y que simple y sencillamente debe de ser dominado para los retos que tenemos en las próximas entregas de nuevos vehículos que serán 100% controlados por protocolo de comunicación hay algo que también me llama mucho la atención hay personas que luego nos comentan sobre el protocolo Lean y vienen una infinidad de comentarios que si es esclavo que si es maestro que la amplitud que el tiempo lo típico nuevamente que se vea bonito que tenga la que se mantenga las amplitudes al menos en señal de voltaje que nos puedes platicar de Lean cuál es el fundamento de Lean y cómo opera al menos en todas estas nuevas tendencias que tenemos hoy en día perfecto con mucho gusto mira aquí tengo un ejemplo también en Picoscov de un protocolo Lean ahorita lo analizamos y quiero hacer una aclaración si bien es cierto el protocolo Lean es esclavo y módulo siempre se tiende a confundir con un Lean creo que lo presenta Chevrolet y que lo manda al conector de diagnóstico hay que entender que no es lo mismo hay que entender el protocolo tiene que reunir características por eso aquello de que el protocolo Low el Can Low tiene que ser de 1.5 a 2.5 y el High de 2.5 a 3.5 si bien es cierto sigue cierta regla pues también no necesariamente es así siempre así es en el caso del protocolo Lean te voy a pedir también por favor que elijas un identificador aquí lo tenemos ok nos vamos con el 99 99 aquí lo tengo aquí tengo el protocolo Lean ok protocolo Lean es entre comillas más fácil pero siempre hay que decodificarlo siempre por qué razón déjame hacerlo un poquito uy lo hice muy grande por qué razón porque el protocolo Lean el que maneja el protocolo propiamente es el módulo entonces aquí vienen dos estrategias que usa una el módulo pone el encabezado de la trama y el esclavo rellena con el contenido y la comprobación esa es una estrategia que usa el mismo vehículo verdad pero existen otros otros protocolos Lean que son más de control entonces el módulo pone el encabezado y el contenido y el sensor al funcionar varía los bits del 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 contenido entonces si yo soy claro en eso tengo que saber diferenciar cuando el esclavo le toca que modificar bits esto en funcionamiento normal o cuando tiene que poner todos los bits del contenido eso me le va a dar la importancia al elemento o al esclavo que esté diagnosticando entonces aquí vamos a ver diferentes tramas con el encabezado con el encabezado con la confirmación y se repite casi la misma historia de de del canon tengo que hacer división de bits entonces comienzo agrandarlos a ver que aquí me da bit de inicio voy a hacerlo un poquito más grande para que quede bit de finalización bit de inicio en cada en cada paquete de información vamos a tener un bit de de corte y un bit de inicio etcétera 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 tengo que saber que el link trabaja alrededor de 12 voltios como lo puedes ver acá se parece un tanto al protocolo WART dicho sea de paso obviamente mucho más complejo y sobre todo volvemos al punto yo aquí tengo desglosada la información puedo tenerla en hexadecimal puedo tenerla en binario si me parece mejor la puedo tener en decimal entonces aquí tengo la este equipo por no hacerle propaganda a picos como muchos otros me da la información que necesito para el análisis de la trama aquí que es el asunto casi que volvemos a caer en lo mismo me da problemas de protocolo link de alternador bueno es el alternador es el protocolo es el 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 cableado si iba a decir red pero no no me funcionó muy bien entonces yo te yo tengo que comenzar a evaluar claro digámoslo así no es evaluar KAN y evaluar link es básicamente lo mismo si quiero entrar a analizar la estructura alguien dice no cuando yo veo una línea 12 voltios ya ya encontré el problema seguro porque como sé que esta trama voy a elegir una como sé lo voy a volver a hacer hexadecimal que me ubico mejor como sé que esta esta trama 8E no es de la estrategia de que la computadora pone encabezado y contenido y que al funcionar el elemento varían los bits esto tenemos un trabajo laboratorio muy interesante porque lo aplicamos a un aire acondicionado ok en el selector en el selector y vemos que cada vez que usted seleccione temperatura o dirección varían estos bits cambian los bits claro entonces si algún día tienes problema de que no puedes seleccionar uno dice bueno es el interruptor electrónico o es que tengo problemas de protocolo y aquí se sigue con el es la misma historia es exactamente la misma cantaleta exactamente es lo mismo es lo mismo y fíjate bien interesante lo que comentas hablar del tema y ya vimos ahorita un ejemplo de Lean y seguirlo de alguna manera queriéndolo diagnosticar por amplitudes vamos a estar perdidos definitivamente sin embargo el campo laboratorio que se aplica directamente en cada una de estas muestras que nos que nos estás presentando en vídeo claramente sabemos que la forma de analizarlo es precisamente bajo la clasificación de la variación de bits porque al final de la cuenta es como es como el sistema opera no opera por voltajes no opera que si bien es cierto es fundamental y necesario para poder ser interpretado los bits la trama es lo que nos va a permitir descifrar un problema real que podemos tener en campo claro dicho sea de paso al grupo que estamos dándole impartiendo el curso en línea de esos temas siempre les comento son dos noches cada 15 días y cada 15 días les comento lo mismo recuerden que estos análisis que nosotros hacemos entran en el grado de ingeniería para que es necesario para fallas de un calibre fuerte de eso que todo mundo de ese carro lo rechaza por lo complejo te voy a te voy a ilustrar esto me llama un mecánico dicho sea de paso de San Ramón donde yo vivía antes muy amigo y alumno de los cursos y me dice que si puedo apoyarlo con un BMW o W entonces me voy y ya llevo el osciloscopio y todo eso me pongo a verlo y me dice que le digo no 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 puedo y me dice porque no puedo y le digo vea porque él tiene cuatro nodos contaminados cada nodo tiene alrededor de tres a ocho códigos algunos los borras y se eliminan otros no se borran esto quiere decir que hay que venir en un proceso primero identificar los nodos después identificar las tramas o sea es un trabajo muy tedioso primero yo no soy mecánico y segundo me vas a endosar el problema y yo ahora vivo a 50 kilómetros de aquí yo no voy a estar viniendo todos los días así que disculpa y me dice ¿qué hago? le digo bueno o no lo recibís el vehículo que lo lleven a la agencia BMW o en su efecto de ahí pongámonos a rezar los dos y quizás se nos hace el milagro porque no hay más o entrarle duro verdad ahora ahorita que mencionas ir a la agencia al dealer bien curioso porque hay algo que pasa en el dealer que no que no hacen los técnicos que razonan estos problemas el dealer inmediatamente lo que hace es cambiarte cablería en las redes completo computadoras te las adapta y que te vaya bien nomás te pasa la factura sin embargo ese es el otro tema complejo que el entrarle duro a este tipo de procesos tiene que verse repercutido directamente en una retribución económica por el calibre de fallo al cual nos podemos enfrentar porque yo sé que muchas personas que van a ver este video se han de ver topado con cuestionamientos muy curiosos y sobre todo con fallas pero si bravas fallas interesantes fallas que a lo mejor no dejan ni dormir pero bien lo dices bien lo dices verdad toda esa estructura y toda la manera en como lo que nos podemos encontrar en el día a día pues definitivamente este tipo de encuentros tiene esa finalidad aligerar la carga mostrar procesos y sobre todo que cada quien desarrolle su criterio acorde a la necesidad que va a aterrizar porque hay algo muy interesante ahorita nosotros estamos viendo aquí en pantalla con los videos que nos muestras son vehículos de un parque vehicular asiático nosotros aquí en México tenemos un dominante norteamericano sin embargo hay que aclarar que el protocolo es un protocolo e independientemente a la marca el protocolo va a existir y tiene su estrategia de funcionamiento si estoy mal corrígeme no no el protocolo es protocolo tanto es así que aquí les voy a poner un protocolo Bluebeard motor Kumis 6.7 y al final de cuentas ustedes van a notar que es prácticamente o sea el protocolo no tiene por qué cambiar exacto la regla del protocolo vamos a elegir una aquí esta es extendida y aquí está así es no la hago muy grande entonces aquí tenemos una trama extendida de un vehículo un Bluebeard 2018 motor Kumis 6.7 con escáner conectado entonces es que es lo mismo o sea sea el vehículo americano coreano japonés o todo lo que abarca el área asiática si es un vehículo de fabricación norteamericana es que es lo mismo más bien más bien ahí y nada más bien si es americano es más complejo porque usan muchos módulos sí hay que analizar mucho más claro entonces noe básicamente nosotros estamos dando este curso como te digo en línea queremos hacerlo presencial allá en Querétaro si le voy a pedir a los amigos que nos escriben a Bagnul que todo lo que es logística es el profesor noe así que a mí de costos de organización de nada sé la parte técnica se está preparando para el mes de julio que vamos a estar por allá con la bendición de Dios y el don de la vida y la salud y el trabajo pero si noe esta breve pincelada que le he dado nosotros en el curso la vamos a empezar a desglosar vamos a buscar estrategias para poder ahondar más en el tema y por qué no que me ayude a hacer diagnósticos de alta gama vuelvo al punto y esto si quiero dejarlo bien claro y les voy a contar por qué hay dos alumnos de nosotros de Costa Rica que empezaron a llevar cursos de programación para nadie es un secreto que un curso de programación el técnico y mecánico tiene que seguir paso a paso lo que le ha determinado equipo o sea tiene que ser obediente entonces uno de ellos le preguntó al profesor este este señor que cómo hacía cuando cuando no programaba que tenía que irse con los osciloscopio con decodificación a ver a dónde estaba el problema y él le dijo oiga es que eso sí se entró muy duro eso es un meterse muy profundo y eso es lo que queremos en este curso por eso la gente que asista tiene que tener dominio con osciloscopio tiene que dominarlo bastante tiene que tener conceptos de sensores y actuadores tiene que conocer todas esas áreas todos los compañeros que van a asistir a este encuentro que se llevan de beneficio directo al asistir al encuentro de BACNUD bueno eso es una pregunta muy amplia la respuesta va a quedar un poco ambigua me explico en este tipo de curso primero va a depender mucho de las bases técnicas porque nosotros no vamos a tener tiempo de trabajar las bases técnicas entonces dependiendo de esas bases así va a ser la comprensión de los temas puede ser que aprenda un 40 un 60 un 80 etcétera por ciento lo que sí el curso está diseñado para conocer las estrategias que usan diferentes fabricantes para la comunicación de sus módulos pero aquí viene un gran detalle yo no llevo los videos de carro asiático a México de hecho recordándome que yo a México he ido a dar capacitación alrededor de 40 veces y sería absurdo que conozco gran parte de la república no todo pero de ahí sé la flotilla que hay entonces ¿qué es lo que sucede? que nosotros en el curso vamos a a extraer la información que tienen los vehículos en México y con esas bases vamos a analizar todos los comportamientos y los controles que hacen los carros sea europeo sea americano sea asiático no importa perfecto perfecto muy bien así de que se hace un evento 100% práctico de análisis de razonamiento y pues que acuden que se den cuenta realmente de la realidad en donde vivimos y que definitivamente como siempre se lo he dicho a todos este tipo de encuentros lo que más nos agrada y la finalidad es de que no duerman a gusto que se queden estresados esa es la realidad es decir lo que nos gusta es de que no estén tranquilos esto no con una mala mala sal como decimos no es no es de mala onda sino que lo que buscamos es de que ustedes se preocupen realmente de donde estamos y hacia donde vamos porque esto es lo que domina hoy en día cualquier taller y sobre todo porque son tendencias que ya son actuales y que definitiva vienen muy duras para los próximos años así de que compañeros aquí les dejamos esta pequeña charla que esperamos haya sido de su agrado y nuevamente les dejo aquí en la descripción del video toda la información para que acuden a este encuentro de Bagnuil Costa Rica en Querétaro para el mes de julio y sin más por el momento mi querido Alexis muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por esta charla te mando fuerte abrazo hasta Costa Rica que estés muy bien gracias gracias Noé si antes de despedirme quisiera hacer un pequeñísimo agregado si me permitís adelante y es que hay que tener claro que yo no puedo diagnosticar algo que no conozco la regla técnica en Andragogía es yo tengo que conocer algo para poder diagnosticarlo que es bastante obvio o sea si quiero diagnosticar protocolos de comunicación estrategias de comunicación entre módulos tengo que conocer esas estrategias de ahí que es importantísimo tener claro que este curso a algunos les llamará la atención a otros no quizás pero si la idea es para futuras fallas por ejemplo si vemos un carro eléctrico podemos dividirlo en tres secciones tenemos la parte de las baterías que eso casi que es un tema en los cursos de carro eléctrico y tenemos el otro tema que es el generador y el transductor y etcétera etcétera pero hay que meterse al tercero que para mí es el más importante que todo esto se controla bajo protocolos así es entonces noé agradecerte que Dios te bendiga saludos a tu esposa a tus hijos tus papás vamos a ver si Dios quiere que nos veamos hace rato no estoy en México por la pandemia y no para servirte a vos y a tu gente un gran abrazo se los quiere muchísimo desde acá a la casa de ustedes en Orotina Costa Rica que la pasen bien chao gracias hasta luego que la pasen bien